Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Battlefield 1, bienvenidos a conocer cuáles son las nuevas especializaciones que han puesto dentro del juego, es decir dentro del CTE, esto está en todas las clases, netamente en infantería. Han puesto dos especializaciones por cada clase, es decir la clase de asalto, la clase de médico, la clase de apoyo y la de francotirador. Esto lo veremos a futuro y vamos a ver que es lo que dice cada uno de estas especializaciones o habilidades. Ok, en este caso vamos a ver cuáles son las nuevas especializaciones que existen en cada una de las clases, quiero comenzar con la clase de asalto y precisamente pues las que están por defecto, es decir las que ya tenemos en el juego base, pues es únicamente todas las que vemos de fuego antiaéreo, cobertura, regeneración, dejar de ser detectados hasta demolición controlada. ¿Cuáles son las dos nuevas clases que añadieron para la clase de asalto? Es, aquí lo pone en este caso pues de español latinoamericano, a lo mejor en español de España salga con otro nombre o la traducción sea diferente, pero en mi caso chicos ponen ratero, ok? Y la segunda es armadura compartida. Vamos a ver qué significa esto de ratero, prácticamente chicos dice lo siguiente, los enemigos eliminados cuerpo a cuerpo sueltan objetos útiles en función de su kit. ¿Y qué quiere decir esto? Que por ejemplo si nosotros nos, o habilitamos esta especialización, bueno lo que va a hacer es lo siguiente, por ejemplo si nosotros tenemos ya asignada esta especialidad de ratero, por ejemplo si nosotros estamos por el campo de batalla y vemos que a un compañero a cuchilla, a un enemigo, este va a soltar ciertos kits. Por ejemplo, puede soltar lo que son botiquines o vendas de curación o si es que es por ejemplo de la clase de apoyo puede soltar lo que es munición. Si nosotros tenemos activado esta especialidad de ratero, lo que vamos a poder realizar o en este caso abastecernos es de esos kits que el enemigo deje en el suelo. Esto viene a ser una especie de pickups, por lo que bueno a lo mejor todavía no estoy seguro a ciencia cierta si es que esto lo vamos a poder recoger o simplemente nos vamos a abastecer de lo que suelte el enemigo, ya sea munición, ya sea lo que es medicina o algún otro kit que sea de nuestro interés, dependiendo de la clase que lleve el enemigo. Ahora, la segunda es armadura compartida. ¿Qué significa esto? Todos los miembros de tu escuadrón tendrán tu misma resistencia a los explosivos si esta es mayor. Ok, aquí por ejemplo vamos a comparar con fuego antiaéreo. Aquí dice que recibes por ejemplo un 10% menos de daño por explosiones. Pero, ¿qué significa esta armadura compartida? Es decir, esta armadura compartida solo se activará si es que la intensidad de las explosiones es mayor. Es decir, que si los enemigos te están botando granadas, lo que son granadas antitanque, te llueven granadas de impacto, es decir, la explosión es aún más intensa. Esta misma cobertura que tú tienes, lo podrás, es decir, le ayudarás a tu patrulla a que tenga esta misma especialidad, aunque esta no la lleve activada. Es decir, tú más o menos formarás un campo de protección a toda tu patrulla que esté en ese momento, solo si es que la intensidad de los explosivos es mayor. Ok, no dice ningún porcentaje, pero de esta manera funciona. Así que chicos, ya lo saben, pues la primera es ratero y la segunda es armadura compartida. Estas son las dos especializaciones que añaden actualmente en el CTE y bueno, vamos a ver si es que cambian ciertos parámetros al final del juego base. Pero de momento chicos, estas son las dos que acaban de añadir a la clase de asalto. Ahora vamos a empezar con la clase de médico. Las que tenemos por defecto es únicamente desde fuego antiaéreo hasta jeringa estimulante. ¿Cuáles son las dos especializaciones que añadieron? Es la primera, halo de médico. ¿Qué significa esto de halo de médico? Cura de forma pasiva a los aliados en un radio de 7 metros, mientras la caja de médico está equipada. Esta se cancela si es que existe su presión. Es decir, si tú estás, por ejemplo, con tu patrulla o si no necesariamente debe ser tu patrulla, por ahí estás con algún compañero de escuadra, pues prácticamente solo si está en el rango de 7 metros vas a curar a tus compañeros. Siempre y cuando no tengas su presión del enemigo. Si es que existe su presión del enemigo, esta habilidad no va a funcionar. ¿Correcto? Así es como funciona esta nueva especialidad. Ahora, vamos. La segunda es reciprocidad. Vuelvo y repito chicos, estos nombres están en el idioma, pues a lo mejor en el idioma de español de España. Cambie, pero esto es lo que tenemos actualmente. Más que nada yo tengo español latinoamericano. Y esta dice lo siguiente, por ejemplo, reciprocidad. Cada curación que realices te curará 2.5 puntos de salud, hasta 5 veces por segundo. Aquí es simple chicos. Si nosotros estamos, por ejemplo, bajos de vida, es decir, a un 90, a un 50, y precisamente nosotros empezamos a curar a nuestros compañeros. La rapidez con que curamos a los compañeros, pero más aún, la rapidez con la que te vas a curar tú, será el doble. Es decir, aquí lo dice, hasta 5 veces por segundo. Esto quiere decir una mayor rapidez de la que te curas normalmente poniendo tu vortiquín o poniendo tus vendas. Entonces chicos, así es como va a funcionar. Lo que es la reciprocidad. Es decir, curarse a un menor tiempo de lo que normalmente se puede curar dentro de Battlefield 1 hoy por hoy. Así que estas son las dos nuevas especializaciones que han añadido en la clase de médico. No se olviden, es a lo de médico y reciprocidad. Ahora, pasamos con la clase de apoyo. En esta clase de apoyo, pues, las que tenemos por defecto hasta el momento en el juego base es fuego antiaéreo hasta lo que significa localizar. Estas son las que están por defecto. Ahora, ¿cuáles son las dos nuevas especializaciones? Es la primera, Arsenal Móvil, y la segunda lo ponen aquí como Perseverancia. ¿Qué significa esto de Arsenal Móvil? Arsenal Móvil es decir, se reabastece de forma pasiva a los aliados en un radio de 7 metros, mientras la caja de municiones esté equipada. Se cancela por su presión. Es decir, si nosotros activamos esta habilidad llamada Arsenal Móvil, siempre y cuando nosotros tengamos la caja de munición dentro de nuestros kits del soldado activa, vamos a poder reabastecer a nuestros compañeros, siempre y cuando estén dentro de 7 metros a la redonda de donde tú estás. Y, lógicamente, no exista lo que es su presión. Si el enemigo te empieza a dar su presión, te está disparando, pues, lógicamente, esta habilidad no servirá de nada. Eso sí, pues, si es que vas a hacer o vas a colocarte esta especialización, pues, debe ser o puedes reabastecer a tus compañeros en lugares específicos donde tú no veas que existe la supresión. Así que, bueno, esta es la primera. La segunda es llamada Perseverancia. Aquí dice lo siguiente. Con las herramientas equipadas, la velocidad al caminar aumenta un 25% y el daño de los explosivos se reduce un 20%. Y, ojo aquí, siempre y cuando, chicos, nosotros tengamos habilitado, por ejemplo, lo que son las herramientas. Es decir, si yo me equipo con la herramienta en este momento para reparar lo que son vehículos y me activo, por ejemplo, Perseverancia, al momento, no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, si nosotros queremos reparar, normalmente el muñeco, el personaje, pues, se vuelve muy lento. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? A veces correr y empezar a reparar. Pero si llevas solo lo que es la herramienta, tiendes a caminar muy lento. Entonces, lo que va a hacer esta habilidad es, básicamente, pues, tener un 25% más de velocidad. Y, aparte, en lo que tienes un poco más de velocidad, el daño de los explosivos, es decir, si por ahí te avientan lo que son granadas, básicamente se va a reducir un 20%. Si comparamos, como por ejemplo, lo de fuego antiaéreo, si recibes aquí, por ejemplo, si te pones esta habilidad, básicamente vas a recibir un 10% menos de daño. Pero la diferencia es que en perseverancia recibirás menos del 20%. Así que, bueno, eso es ya un detalle adicional. Y estas serían tanto la primera como la segunda especialidad que acaban de añadir a la clase de apoyo. Bueno, y en este caso vamos a ver las dos últimas especializaciones que añadieron para la clase de francotirador. Y aquí en la clase de francotirador, los que tenemos por defecto, pues, son fuego antiaéreo hasta alarma de perímetro. Ahora, ¿cuáles son las dos nuevas especialidades que acaban de añadir? Es la primera, efecto dominó. Y la segunda es reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto de efecto dominó? Aquí nos dice lo siguiente. Los disparos a la cabeza con rifles de acción simple revelan a los enemigos en un radio de 10 metros de tu objetivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros disparamos a la cabeza del enemigo y logramos eliminarle, automáticamente en el minimapa vas a poder mirar cuáles son los enemigos. Es decir, es como que tiraras una bengala pero sin lanzarlo. No sé si me entienden. En este caso, si llegas a hacer headshot, básicamente todos los enemigos que estén alrededor de lo que acabas de aniquilar a tu enemigo, pues, básicamente se va a poder mirar. Van a aparecer en el minimapa y se va a poder... es como que les potean automáticamente. Y obviamente van a revelar la posición de los enemigos. Ojo, pero no... esto no quiere decir que se van a revelar todas las posiciones de los enemigos en todo el mapa. No. Como aquí dice, solamente en un radio de 10 metros de tu objetivo. Prácticamente, chicos, esto es, más que nada, pues, muy bueno. Depende, si es que eres un jugador de francotirador, pues, revelarás la posición de tus enemigos en un radio únicamente de 10 metros. Pero no se hagan ilusiones porque no dice ni 20, ni 30, ni 40. Ya quisieran ustedes que se revele las posiciones en un radio mucho mayor. Pero, pues, chicos, aquí, lógicamente, para que no sea una habilidad tan chetada, pues, lo ponen simplemente para 10 metros. Ahora, la segunda. La segunda dice reconocimiento. ¿Qué significa esto de reconocimiento? Y es que revela a los enemigos en un radio de 30 metros en el minimapa a intervalos regulares. Se cancela por su presión. En esta ocasión, pues, chicos, prácticamente, por ejemplo, si nosotros nos colocamos esta habilidad de reconocimiento y nosotros estamos por el campo de batalla, lo que va a revelar es la posición del enemigo a tu alrededor en un radio de 30 metros. ¿Qué pasa si es que viene la supresión por parte del enemigo? Pues, lógicamente, no vas a poder mirar en el minimapa y tampoco podrás fijarte quiénes están a tu alrededor. Esto, pues, viene bien para aquellos que son francotiradores. Y, pues, aquí, por lo visto, chicos, aquellos que juegan con francotirador, las bengalas, pues, ya están dejando de realizar ese efecto, ¿no? De detección. Pero, pues, ¿por qué? Porque ahora tenemos estas dos habilidades, que es efecto domino, que es para revelar posiciones, y la de reconocimiento, que también es para revelar posiciones. Así que, bueno, chicos, estas son las habilidades, las especializaciones que tenemos hasta el momento, ojo, lógicamente, en la clase de infantería. Es decir, en las distintas clases, pero en infantería. Ahora también ya se ha revelado que también hay especializaciones para los vehículos. Así que, pues, estaré haciendo en otro video, pues, hablando acerca del tema. Así que, chicos, bueno, ya lo saben, estas son las especializaciones que acaban de añadir para la clase de asalto, la clase de médico, la clase de apoyo y la clase de explorador. Así que, bueno, sin más ni más, chicos, espero que les haya gustado. No se olviden, como siempre, de reventar ese like. Y ya me cuentan aquí, en los comentarios, qué les parece. Me gustaría conocer sus opiniones, estaré respondiendo con todo el gusto. Y, bueno, sin más ni más, chicos, no se olviden reventar ese like y nos vemos en la próxima. Chau, chau.